Bueno, lo habíamos anticipado a comienzo del programa, una problemática que no debemos dejar de hablar, de mencionar, sobre todo lo que tiene que ver con la prevención y el cuidado. Estamos ya en comunicación telefónica con Felipe Copelowitz, el CEO de la marca de preservativos Tulipán. ¿Cómo está Federico, Andrea y Cecilia de Informadísimas? Qué tal, buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, para hablar un poco como responsable de esta empresa tan, tan importante, ¿qué ha pasado con la venta de los preservativos en esta cuarentena? ¿La gente se cuidó más, se cuidó menos? Y después vamos a hablar de lo que tiene que ver con la prevención. Sí, esta cuarentena, digamos, no influyó tanto en el consumo. Lo que sí, históricamente, desde los últimos 10 años, el consumo de preservativos viene cayendo a nivel mundial, y también pasa lo mismo en Argentina, más o menos cayó un 30% del consumo en los últimos 10 años, y se vea que la gente se cuida cada vez menos, y prefiere no usar o tomar alguna pastilla, pero después en caso de que alguien quede embarazada, pero es una problemática que está instalada hace mucho tiempo. Esta cuarentena lo que cambió fue que cambiaron los canales comerciales y también dejó de haber trampa, y también dejó de haber la gente que tenía una aventura o ese tipo de cosas, dejaron de pasar. O sea, cuando la gente está en su casa con su pareja, no se cuida por algún método anticonceptivo, ¿no? Felipe, a ver, cuando decís y das estos números, estás diciendo que la gente cada vez se cuida menos y no que opta por otra cuestión anticonceptiva, por otro método anticonceptivo, sino que se cuida menos en líneas generales. Sí, se cuida menos. Hoy los adolescentes no tienen miedo a los contagios, no se cuidan para nada, es más, por eso la pastilla de esta vida después funciona tanto. Claro, pero ahí solo hablamos de embarazo, ¿no? Y digo, hay otras cuestiones que tienen que ver con enfermedades de transmisión sexual que tampoco están contemplando. Claro, hoy esta nueva generación ha naturalizado el consumo de las cosas, está muy relajada a la hora del cuidado y de la salud, y no toma en cuenta lo que se puede contagiar como enfermedades de transmisión sexual, no, por supuesto, el embarazo hasta sería el menor de los problemas. Los jóvenes hoy no toman este contacto y así como han naturalizado el uso de la tecnología, en el tema del cuidado también se han relajado de una forma terrible, porque afortunadamente nadie muere hoy por una de estas enfermedades, no como en otras épocas que morían artistas como Freddie Mercury y la gente estaba terrorizada o se cuidaba. Hoy no muere nadie y se puede convivir con una enfermedad y bueno, y es esta generación que tiene toda la información del mundo en el teléfono. Sí, totalmente. No hace falta información, tiene toda la información, al no haber un cuco, al no estar instalado el miedo y al camino a hablar del tema, se van relajando. Ahora, Felipe, esto es la verdad preocupante, faltan campañas, falta educación sexual, se debería comenzar desde las escuelas, si bien en la Argentina tenemos una ley, no siempre se aplica, ¿qué es lo que estaría faltando? En mi opinión, a veces cuando uno regala algo, la gente le pierde valor, por eso es que la gente en general cuando le regalan algo empieza a dudar. Supóngase que en una campaña va el gobierno y regala preservativos, y la gente piensa en Argentina, porque me lo regalan, será la misma calidad de las marcas fuertes, están bien, están mal, o sea, y la gente cuando le regalan las cosas desconfía, y pierde valor. Por eso muchas veces las campañas solamente de regalo, si bien ayudan a un porcentaje de gente que realmente se quiere cuidar y no tiene los medios, la mayoría de la gente lo ve como algo negativo. O sea, la campaña de por sí no es que ayudan mucho, no es falta de campaña, es un tema que tiene que estar instalado de forma permanente. Educación, entonces, vamos por la educación. Todo es la educación, o sea, los temas que uno instala, los temas que uno habla, los temas que están en el día, eso es la educación, es estar hablando permanentemente para que la gente no deje de tener contacto con esto y no se relaje, porque es un tema que mueren millones de personas en el mundo por enfermedades de transmisión sexual, y lo más preocupante, de diferencia, es lo que yo creía hace unos años, yo no sé, hace 10, 15 años ya, bueno, listo, las generaciones nuevas van a nacer con un preservativo, porque la vacuna contra el sí es el preservativo, es el mejor método anticonceptivo, anticonceptivo, más económico, más limpio, y más barato. Desde todo punto de vista, es la vacuna contra el sí. ¿Quién es, Federico, desde tu experiencia, recordamos a la gente que estamos hablando con Felipe Copelowitz, el CEO de la marca de la empresa Tulipán de preservativos, ¿quiénes son los que más se niegan? ¿Los adultos, los jóvenes, es parejo? Mira, un adulto, vamos a poner un ejemplo de un adulto que vuelve al ruedo, en segunda vuelta está separado y vuelve al ruedo también, y tiene que volver a usar un preservativo, nosotros siempre le aconsejamos a la gente que para que se vuelva a acostumbrar al uso, la persona se tiene que de alguna forma masturbar con un preservativo, porque si no esa persona después de tantos años sin usarlo, se siente que pierde sensibilidad y le va a costar mucho el uso. Los mayores, por supuesto que no han nacido con el uso del preservativo, o lo han usado hace tanto tiempo, son los que menos se cuidan. Claro. Pero lo preocupante son los jóvenes, que son los usuarios más frecuentes, que lo utilizan varias veces por semana, que esta gente nació con un tío, que les dijo, mira, tenés que usar preservativo, te tenés que cuidar, pero no se relajaron. Y la próxima generación ni siquiera va a tener ese estilo para contarles que tienen que usar preservativos. O sea, el problema viene de mal en peor. Claro. Felipe, a ver, no solo se vende, digamos, en farmacia este tipo de productos, sino que, bueno, hay varias bocas de expendio. ¿Han tenido durante lo que ha sido el aislamiento? Bueno, ahora nosotros estamos en fase 5, aquí en Tandil, en distanciamiento, pero hay otros distritos que no, que continúan por ahí con más restricciones. ¿Cómo ha estado la venta? ¿Les faltó algún insumo? ¿Tuvieron algún problema de logística? No, nosotros por ser una empresa esencial, pudimos trabajar desde el primer día. Bien. Lo que sí tenemos bastante gente con Codrib, que fuimos teniendo que aislar, nos bajó un poco la producción, pero no, en abastecimiento no tuvimos problemas, y sí lo que cambió mucho fue que subió mucho el canal Supermercados y Mayoristas, y bajó mucho el canal Kioscos, y la farmacia también subió mucho. Claro, claro, porque en el supermercado, bueno, por ahí ya compras y acopias, ¿no? Porque no sabes hasta cuándo iba a durar precisamente esta situación. ¿Tienen vencimiento? Porque viste que a veces, no sé, lo tienen guardado, y en esto que vos decías, en esta segunda vuelta, a lo mejor del hombre que se separa y vuelve a las pistas, y encontró una cajita antigua, viste que nos olvidamos de mirar en general, en todos los productos, la fecha de vencimiento. ¿Es importante esto? Sí, o sea, el Supermercados tiene una fecha de vencimiento de 3 a 5 años, depende de la variedad, pero lo más importante es dónde se guardó. Si el producto estuvo guardado en un lugar seco, sin altas temperaturas, no hay ningún problema, pero al momento de colocárselo, la persona tiene que darse cuenta que el preservativo está lubricado. La mayor causa de rotura del preservativo es por falta de lubricación. Entonces, si un chico, por ejemplo, lo tiene en el bolsillo, en el chino apretado, en la billetera, y se sienta arriba de la billetera, y el producto se le seca, por más que esté sin fe, o sea, si el crecimiento esté correcto, el producto está seco. Claro. O un chico no le puede dar la luz del sol a las cajitas durante el día. La clave acá es al momento del uso, cuando uno agarra el preservativo con el plastiquito, se cuenta que está bien lubricado. Si no está lubricado, nunca hay que usarlo. Bien. Porque muchas veces la otra persona, la pareja, no tiene por ahí una lubricación natural buena, o no tiene lubricación, y ahí se produce la ruptura del producto. Felipe, y en esto que, bueno, antes era el hombre el encargado de llevar el preservativo al momento de tener una relación ocasional o no, ahora, bueno, por suerte también muchas mujeres prevenidas de lo que pueda llegar a pasar en su cartera, salen con una cajita de preservativos. ¿Esto se ve, no se ve, se ha cambiado? ¿Hay todavía prejuicios entre las amigas o prejuicios de religión? La verdad que desde que nació la marca, nosotros tratamos de buscar un nombre para que la mujer se siente identificada con la marca. Por eso nuestra marca es Tulipán. Claro. Porque veíamos hace 35 años que la mujer iba a ser protagonista, no solamente en la compra, sino en la decisión de la marca. En la mayoría de los casos, la mujer es la que define la marca, si le gusta o no le gusta. Entonces, más allá de que hoy en día la mujer compra en un montón de lugares, o lo tiene en cartera, o hace la compra familiar, o lo que sea, la opinión de la mujer es mucho más importante que la del hombre. Por eso es que nuestra marca está muy orientada a la mujer, desde todo punto de vista. Claro. ¿Y qué hay de cierto en esto de esos preservativos con música, con canciones, que en algunos países te los venden como, no sé, como un regalo novedoso? ¿Es verdad? ¿Qué onda? La verdad que no, yo lo escuché, yo viajo por todo el mundo buscando productos, básicamente me dedico a eso, a buscar innovación en todos lados, y en mi área de Estado, por todas las, nunca los vi, escuché esas historias, pero puede ser que hay una cajita, como esas tarjetas musicales, no tengo nombre de la tarjeta, pero digamos, el preservativo. Más que nada en el packaging, porque si no el resto puede ser complicadísimo. Claro, en Paraguay, cuando cruzas de las cataratas vas, ahí te ofrecen, todo el tiempo. Bueno, te paso el dato, Federico. Ahí es Felipe. Ahí hay cosas que no rozan la legalidad también. Lo importante de todo esto, bueno, es que apuntamos a la concientización, son temas que parece mentira, pero al día de hoy, siguen siendo tabú, dan vergüenza, dan vergüenza hablarlo con los hijos, como vos decías, ese tío que tiene que estar, bueno, todo el tiempo apuntalando a los jóvenes, y los adultos también, no olvidarse que con algo tan simple como un preservativo, nos estamos cuidando, y mucho de muchas enfermedades. Es que, en realidad, hay un concepto que es difícil de explicar, pero espero que pueda transmitirlo. el disfrute con el preservativo está en que uno, no en el uso del producto, porque el producto no genera un disfrute, a la vez, es un producto que separa a dos personas, pero el disfruto en el uso del producto, está en que al usarlo, uno se puede relajar, mentalmente, o sea, el producto no genera satisfacción al usarlo, de manera que es bueno que estuve con un, tuve una relación con un preservativo, pero que uno sí puede decir, qué bueno que pude no pensar en nada más que disfrutar. Exacto, ahí hay que apuntar. Ahí está, nos quedamos con ese último concepto, Felipe, te queremos agradecer muchísimo por este contacto con la radio, el canal del ECO, Multimedios en Tandil, ha sido muy amable. Igualmente, muchas gracias, chicas, muchas gracias. Gracias. Felipe Copelovitz, es CEO de Tulipán, bueno, contándonos acerca de esto, hay datos complicados, ¿no? De los que dejan, te cuento que le creamos una crisis de identidad, porque le has dicho Federico en todas las... Ah, le dije Federico, bueno. A mí me da mucha risa, pero viste, está bueno, porque el entrevistado, viste, no nos corrige, claro, entonces, a veces le llamo Felipe, a veces Federico, para que tenga esa tranquilidad mental de que la vemos. Bueno, pero a ver, qué dato, ¿no? que nos dejaba, o sea, sobre todo los adolescentes, no están interesados, hay una generación, ¿no? que ya viene como de arrastre, que bueno, dice, no, ahora ya no uso, que estamos hablando de la generación de los baby boomers, como se le dice ahora, pero también tenés a los centenials, a los milenios, que uno no sabe si no están interesados en el sexo, no están interesados en cuidarse, no les dan importancia a las enfermedades de transmisión sexuales, porque tienen cura. Y a ver, lo que pasa es que los jóvenes en general, no tienen miedo a casi nada, entonces, el no tener miedo, genera que uno pierda un poco la conciencia, de decir, bueno, ¿para qué me va a pasar? No me va a pasar justo a mí, claro, pero bueno, estas cosas. Pero mirá, es como el COVID, a ver, uno tiene que tener conciencia individual para no contagiar, si alguien tiene una enfermedad de transmisión sexual y no se cuida, bueno, deja también, ¿no? un reguero de pólvora, porque la verdad es que, a ver, los chicos hoy, tienen muchísimo acceso absolutamente a todo, partiendo de la información, como decía Felipe, igual somos los papás, saben todo. Somos los papás los que tenemos que enfrentar, charlar, darle información. Eso ya, creo que, yo soy mamá de hijos varones, ya 21, 17 años, esos son temas que ya los chicos los tienen súper, súper masticados, conocen absolutamente todo, tienen la información y de última, si tienen dudas, ahí está el problema, en el acceso que tengan al padre, ¿no? Para, bueno, desasnarse de determinadas cuestiones. No todos los papás se animan, no todos los papás están preparados, no todos le dan la importancia que se merece, si no, no tendríamos tantos y tantos mensajes. Es impresionante, les agradecemos, agradeciéndonos tratar este tema. Ahí está. Así que todo lo que tenga que ver desde aquí con la prevención y estos temas que por ahí, tabú o te dan un poquito para risa, bueno, reírnos, charlarlos, desmitificar y hablar también. Creo que la mejor frase que nos dijo Felipe es, bueno, si uno usa el preservativo, te va a dar esta sensación de libertad y de tranquilidad, de no contagiarse nada.